En esta Semana Santa estamos también invitados nosotros a traer al Señor nuestras debilidades, fragilidades, dolores y hasta nuestros pecados y a ponerlos junto a la cruz de Jesús. A hacernos nada junto a Él para que Dios nuestro Padre nos levante, nos haga resurgir, nos dé la fuerza de la Pascua, esa fuerza que nos hace capaces de superar todo sufrimiento y todo dolor y que nos da con el perdón de nuestros pecados la posibilidad de una vida nueva. Vivamos entonces esta Semana Santa acompañando a Jesús, caminando junto con Él, experimentando sus gozos y sus dolores, uniendo nuestra vida a su vida para resucitar con Él a una vida nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!